Hoy, 21 de septiembre, los médicos revelaron la verdadera causa de la muerte de Daniel Bisogno. Este es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 21 de septiembre, tras recibir un trasplante de hígado. Los conductores de ventaneando constantemente actualizan el parte médico de su amigo. Daniel Bisogno ha mostrado una notable mejoría en su estado de salud tras haber sido hospitalizado de emergencia debido a una grave infección bacteriana en la sangre. El presentador, quien fue sometido a un trasplante de hígado, ha compartido periódicamente cómo va su proceso de recuperación. Bisogno fue ingresado de emergencia después de que su equipo médico detectara la infección. Y, en los últimos días ha estado en terapia intermedia gracias a su rápida recuperación. Según explicó anteriormente, los médicos realizarían ultrasonidos diarios para monitorear su evolución, y asegurarse de que no haya complicaciones adicionales causadas por bacterias o virus. Afortunadamente ya me están haciendo diariamente los ultrasonidos para comprobar todo absolutamente, las bacterias y virus, asegurándose de que todo esté bien. Todo está saliendo con buenos resultados, los médicos se asombran de mi capacidad de mejoría y velocidad para esto. Ahora estoy esperando a que me muevan a terapia intermedia, dijo Bisogno durante su mensaje en Ventaneando. ¿Cómo está Daniel Bisogno? La última actualización de salud de Daniel Bisogno se dio el pasado 19 de septiembre en el programa Ventaneando. Ahí, sus compañeros de foro se mostraron optimistas con la mejora del artista, y le enviaron mensajes de pronta recuperación. Voy a aprovechar para enviarle un saludo muy cariñoso a Daniel Bisogno que seguramente nos está viendo, un beso y un abrazo y tu pronta recuperación, dijo Patti Chapoy. Se espera que en los próximos días el conductor de televisión azteca se ha dado de alta, y pueda continuar su proceso de recuperación desde casa. Respecto a su retorno al programa, hasta el momento no se tiene una estimación al respecto, sin embargo, su hermano, Alex Bisogno, ha mencionado que antes de volver, su familiar deberá estar en perfectas condiciones de salud.